Y así es que están estas mujeres, Trujillo la agarras, ay mi madre Mi amor, vengo ahora, voy a cambiarme el cote Así es que me gusta, fresquecito Ese día estábamos en el billar de Daiming y se armó un maldito lío Nadie pagó la juca Son 30 dólares que cuesta la juca, ¿tú crees que con tu afro tú me vas a pagar la juca? Dime, más pelo tengo yo en el toto ¡La creta! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrelo! ¡Ay! 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 Dale, dale, para que no tengas eso se desgraciado Cuidado con la escalera que está mojada Parece que un bonce mío de los dos seis uno ¡Wupi! Loca, tú pareces que no jugabas Dog Hunt Ni a uno de esos le diste, esos afro están igualitos Me cortó, me cortó, me cortó Tengo sangre, mi pecho y mi corazón Tranquilo, tranquilo, que no pasa nada Yo soy chirujano, allá en aquí yo operaba tabaca Esas mujeres tienen un demonio, para leer más que nosotros ¿Cómo va a ser que yo no era un hombre? Yo, yo soy hombre a veces cuando me conviene Ay, mi madre Es verdad, tronco doblado no se endereza Aló, ¿me escuchas? Vente para la cocina que no te oigo, aló Ahí me llaman a mí de Santo Domingo Dije que le di un tiro a uno en la pierna, anda cojeando ahí Tenga, jabón de cuava Hablamos ahora, que ya están acabando los minutos Loco, deja estar cojeando fiado en el colmado, te van a entrar a trompar, loco, oíste Dile a la perra a tu hermana que me paga el chat support, o me lo vas a pagar tú ¡Ay, coño! Ese hijo de tu hermana no es mío Dichosa es ella que tiene un papi como yo Vas a pagar los papeles ¡Cállate, coño! ¡Que yo aquí no debo nada! Por aquí vamos a caminar, que nos diga algo uno de estos palomos Yo, Haki, buscame el revuelve Qué rico están todos, yo quiero el más grande Diablo, vas a seguir tú con tu mariconería Tú ves eso, ese mapa del mundo de Mario Cuando te llegue al castillo, ahí está Cooper esperándote Pero tiene que se va la princesa Estos tigres son unos manganzones, llévame con ustedes Están aquí jugando a Nintendo desde anoche Vamos a pasar Y el cuero ese se va con nosotros No le falte respeto, que es el manapotiza mía Al que se lo mete a ella, tiene que metérselo al primo mío también Coño, está asqueroso ¿Cómo estás diciendo eso a mí? ¡Ema! ¡Mmm! ¡Toma, coño! ¡Corra! ¡Corra! ¡Es por aquí animal! ¡Corra!